El corazón ya está vacío, ya lo puedes parar, ¿vale? Se para con una solución de mucho potasio, digamos, como con un veneno, por decirlo todo con palabras muy coloquiales. Se hackea el corazón. Se hackea el corazón, se queda parado y ya está, ya puedes operar. Y la máquina interviene. Y la máquina ya está haciendo de corazón. Que no se apague esa máquina, ¿eh? Que no se apague esa máquina. Hay unos especialistas de esa máquina que se llaman perfusionistas. Que están únicas y exclusivamente pagas. Es un tío que se dedica a esa máquina. Su función, no son médicos, suelen ser enfermeros. Pero enfermeros muy especializados que han hecho un máster de eso. Bueno, máster no sé si es obligado o no, pero bueno. Han hecho una formación muy específica de la máquina. Que no es para menos. No es para menos. Imagínate que de repente... Todo esto está operando, tienes detrás la máquina, porque tú lo conectas a la máquina y está detrás tuyo. Y está el perfusionista así, senta, mirando a la máquina, todo el rato. Marcaje individual. Marcaje individual en la máquina. Y nada, son ellos quienes la manejan.